Esto es real GCP, I love gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del barrio y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta FNM estilo vieja, cual a vlog basta Le doy one love como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín Yéndose a tu fantasía Oh Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta shit Baby, girl Esto es real gangsta Te lo doy, pull it on, pull it on This is real gangsta love Pa-pa-pa-pam-pam, disparo al corazón Esto es real gangsta Ella tiene tech hood con azúcar bombón This is real gangsta love We don't need the gold mine, let's get it done Esto es real Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Ahora mismo eso la reina de la noche Sabina para el tráfico Sale para la calle y causa pánico Y le queda bien todo lo que se pone No es que la dome Muchas la envidian pero la envidia se come Ella en la calle un peligro Siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbe le arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia la otra nena Y ella tranquila serena Nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena 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 Porque tú Eres un en un millón Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Es que tú quieres poder estar adentro A mi es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa No hay algo como baila Ninguna en la disco te alcanza Na 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 Es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa No hay algo como baila Ninguna en la disco te alcanza Yo solo la miré me gustó Me pegué en el vitreo en la voz Eh La noche está para un regalón lento Es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré me gustó Me pegué en el vitreo y bailemos Eh La noche está para un regalón lento Es que no se bailan hace tiempo Oh, 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 oh Mami to la pena quiero curarte Un shot de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que verse, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Que no soy como tu último gasto Tú diré, déjala y mire, yeah Dame, dame, dame tu salida Me tenía que erizarme, fue la prisa All night long, voy and over my home, güey Dame, dame, dame tu salida Me tenía que erizarme, fue la prisa All night long, voy and over my home Ay, mami, que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay algo como baila Ninguna en la disco te alcanza Ay, mami, que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay algo como baila Ninguna en la disco te alcanza Yo solo la mire, me gustó Me pegué, la invité, lo veremos Eh, una noche está para un reggaeton lento Es que no se baila, no hace tiempo Yo solo la mire, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Eh, una noche está para un reggaeton lento Es que no se baila, no hace tiempo Ven bailalo Ven bailalo, ay, ven bailalo Ven gózalo, ay, ven gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me doy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me doy yo Y es que me doy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que no fui, no te viaje Báilame ponena que se fue salvaje Vetele coraje y no te perraje Anda bajo laje, que nos vamos pala y la espana Sando que hago con la tiguería, porque ni gana Y hace tiempo que tengo ganas, a jugar de puta cana Toma más buena y después si quieres lo vamos a seguir Ven un poco latinoamerica repartir De Rolimpín morena tal Porque vinimos a Pariseal y no pa' dormir Venimos a Pariseal y no pa' dormir Venimos a Pariseal y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la luna está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Mami desde el Toledo dime dónde estás Te quiero chingarte, voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo de la tigua Solo de la tigua Ven atentame a jugar Yo soy de la tigua Yo soy de la tigua, me voy a dar a pagar Yo soy de la tigua, me voy a dar a pagar Que en su cabina yo lo noto Que conmigo la baby esta noche La pa' beso, cabrón Gato a poner el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la ambición Hola, yo dime dónde estás Te quiero chingarte, voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú lo dejas llevar, esa fiesta va a jugar Y yo quiero contigo y tú querés conmigo Baby dale ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tú la pígata, tú estás olímpa, no me estuvimos A ver lo que deseamos del tío Con mi voz a gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Las chimbitas a ver dónde están Que peleen las nalguitas como Chinchán Se sientan en la silla del huracán Viper, viper, no confíes na', ey Todas las babies llegan al party Una parisita, otra de Cali Otro vlog, exótica Miami Todos los gatos buscando a las mami Todas las babies llegan al party 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 Se está arreglando en el espejo con la amiga Subo un historico en la pra pa' que le digan Que está buenísima pero ya lo sabía Sale hasta tarde Esta noche no va a fantambiar Me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo bastial Y le quiere dar hasta el otro día Se está arreglando en el espejo con la amiga Subo un historico en la pra pa' que le digan Que está buenísima pero ya lo sabía Sale hasta tarde Esta noche no va a fantambiar Me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo bastial Y le quiere dar hasta el otro día Perreándola buscando en la policía Me dijo que quiere ser mía Yo con la espalda pega en la pared Vente si te digo ven A ese culo le rezo un aumento tan bellaca Pidiendo que te lo des mi Barbie Yo no soy tu Ken Esta noche vino sin sostén Y con la amiga que está caliente también Quien la ha visto y quien la ve Como quiera que se ponga Subo una historia y que es difícil que te oponga Mueve el culo como Nicky en el video de Anaconda Si tarde llega a la casa se le cuenta una milonga Ella una mamizonga, tremenda putonga Hoy va a ser de todas más Yo se lo voy a mamar También a quien le proponga Esa no tira falla Quiere bicho bichilla Ella una mamizonga, tremenda putonga Hoy va a ser de todas más Yo se lo voy a mamar También a quien le proponga Esa no tira falla Quiere bicho bichilla Esta noche no va a fantambiar Me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo bachá Y le quiere dar hasta el otro día Esta noche no va a fantambiar Me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo bachá Y le quiere dar hasta el otro día Al otro día amaneció Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue y no ha vuelto qué dieras, quisieras, le doy otra noche bella otra noche bella Skyижa, quisieras, le compro otra botella otra botella pidiera, le toco a mi manera o como ella quiera Jijos, las entregas, le doy todo lo que quieras Qué ricao te ves, se te oye el totito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala, ya lo mames Tú te oye rico, está en cualquier outfit Y qué rico que me digas tú, esto es pa' ti Esto es pa' ti también, muchas personas nos envidian cuando nos venga Tengo un peine cien y soy celoso, eh Si me la mira, te robo los cosos, cabrón Porque yo envío al baby, que yo soy su baby boom Y soy igual a la gran poca, una combi perfecto En los angueos, la costumbre, a que chingamos sin percés Ya me iba a vivir, y yo soy su baby boom Y subo a la gran poca, una combi perfecto En los angueos, la costumbre, a que chingamos sin A que chingamos sin percés, eh A que chingamos sin percés, eh A que chingamos sin percés, eh Solo pa' chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la caremana El tambor lleno de halo Estuve estrojándome de calle y lo pillé con la sexta como Gustavo Ella me ama, me dice que me ama Solo usa panties de marca, me pongo como gestor Y la rodillo como harta En mi bicho, tú te echas de cabecita Pasa el tren, chingamos la Mercedes-Benz Te chinga bien, me rola y prende un Philly Plain Estoy pendecido, por el que nace en Belén Adán y Eva, chingando en la puerta de Edén Mami, por ti yo le rompí el contrato a Lucifer Y me da pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Pero en mi orilla cuando estoy perdido es maravillé Me dice que ella ama a Emma, pero odia no Porque ella es mi Barbie bitch Y yo soy su baby boo Y su igualarampo Una combi perfecto En los jangueos la costumbre Que chingamos siempre Ella es mi Barbie bitch Y yo soy su baby boo Y su igualarampo Una combi perfecto En los jangueos la costumbre Javi Kaleido DJ Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias Por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Ve si tu nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami no llores por mi Si tu ya tienes a otros Tu no eras así A dítelo de nosotros En que puta pensabas Como no vi que tu me engañabas Y vos cagada tras cagada Yo arrepentido ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar se lo juro por Dios Con la funda que tengo Con otra la voy a gastar Baby ya no llores si total Vamos a terminar Vamos a terminar Bebé gracias por nada No te pongas sentimental Perdóname por tanto Yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami no llores por mi Si tu ya tienes a otros Tu no eras así Jodítelo de nosotros Te decline Que es mero perreo Y tu poniéndote a llamar Hoy soñé contigo Pero soñé que te vas Esas indirectas de la story baby No las mandes más Porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di Si hoy me los tomo no es por ti Solo chimbas y guardo con las firmas Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias Por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Ródame Despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeh, 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 con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeh, 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 con un besito mójame Con tu cintura coseré Con ese swing atrapame Yeh, 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 yeh Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tus gemelas Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana ¡Bruh! Vení baile a ver Esta noche soy tuyo, dale besame No aguanto la pena y tocame ¡Bruh! Lle su juego y lo gané, yeh, oh Con tus figuras que me atrapan, trapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Ay, dame, eh, y en esta boca, eh, dame Con este cuerpo arrómpame, con tus manos piénteme Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Yo estoy al cien, como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama, aunque no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación, no haciendo cosas feas Una serpiana en la que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Contigo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamos pa' la cama, aunque no nos ven Si la llamo se activa, cae con las amigas Traen porro en cantidad El party es simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar, partiéndole a la mitad Porque es una sátira Contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va con mi fan Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Tírame una foto Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizá no se dará otro chance De vida sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y ya la aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizá no se dará otro chance De vida sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti A veces te extraño más, te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también le extrañan los carros Hacer el amor cuando estábamos barros Yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, todo el yo te engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Ese culo pone a la tema insegura Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, intocable si pasa Se tienen que mover Está enfocada en la de ella Pero a veces se distrae Se pone traje O falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo Ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela Pero no dejo rastro Llegué con Jancy, con Charco En una rastro Trae más sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque Y se la subió sin pensar Tengo plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo Y nos enredamos Yo no sé que andaba buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo pasó pensando en usted Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo Si nos escapamos Yo no sé que andaba buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo pasó pensando en usted Solo pienso en cuando tú y yo quemamos Y lo hacemos en el pengao del Porsche Yo soy la gabana y tu dolce La champaña, vos que yo la rocé Cállate los brazaletes Dice que bailándome un gofro ya le mete Ey, busca leta los juguetes Y dice que si no tira la foto que la apriete Pa' que vea la nalgota Ella sabe que está buena Que ya está bien ricota Va cubriendo la cuota Entra de rojo, rota Una nota que la abuela me lo hace y se enfoca Después de ti no hay otra Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo Y nos enredamos Yo no sé que andaba buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo pasó pensando en usted Tengo los ojos rojos Después de la hierba que yo fumé Estaba bregando solo y contigo La solida la manté Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener Tú y yo, yo y tú Nos llevamos bien Que lo que, eh, dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas, te sigue la luna Tú eres mi galla como tú ninguna Ey, la noche está buena Que rico se pasa en Kikeya Ey, ey, mi corazón es de arena Pero tú estás tirando tus huellas Ey, ey, cada vez que me miras Sin parar le mueves las caderas Ey, ey, esto aquí no termina En la primarula y la noche entera Ey, ey, y enséñame a bailar Mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Ey, si me dejas te hago Todo lo que a ti te gusta A ti te gusta Ey, rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas te beso primero Pártate mala, dale Ponte cuero que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Ey, ey, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es maya Ey, ey, si tú te tardas Te beso primero Pártate mala, dale Ponte cuero Y enséñame a bailar Mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Y yo solito y el sol Y yo solito y el sol Tú me dejaste caer Pero ella me lleva Llámale boca a la mujer Pero ella me lleva Tú me dejaste caer Pero ella me lleva Llámale boca a la mujer Pero ella me lleva Pero ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Y limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Así te quiero Llora, nena, llora, llora No hice más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, mamá Te quise maquiar la estrella Lo nuestro lo echaste por el sueño Lo nuestro lo echaste por el sueño Lo que tú hizo maquiar Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Pepeña me levantó Who, 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 who Pepeña me levantó Pepeña me levantó Ho, oh, oh Pepeña me levantó They milked Pepeña me levantó Pedro Pe, prácticamente el mejor de Santa Fe. Pedro, 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 Pedro Pe, figli de mi me. Altro que un garacito que pervenido, sabía mucho y quería más de ti. Me ha llevado muchas veces a ver las estrellas, pero no he visto nada de Santa Fe. Pedro, 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 Pedro Pe. Praticamente el mejor de Santa Fe. Pedro, 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 Pedro Pe, figli de mi me. Pedro, 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 Pedro Pe. Praticamente el mejor de Santa Fe. Pedro, 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 Pedro Pe, figli de mi me. Pedro, 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 Pedro Pe. Praticamente el mejor de Santa Fe. Petro, 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 pet Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda Seamos libres como el principio de una canción No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy Como una potra salvaje que en el opleaje no pierde el sentido No quiero rientas ni errajes si en los homenajes me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido Mezclando Javi Calero Como una potra salvaje que en el opleaje no pierde el sentido No quiero rientas ni errajes si en los homenajes me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido No quiero rientas ni errajes si en los homenajes me pongo un mes ¿Estás listo? Te da la vuelta al mundo buscando Lo que tú me diste, mami, sigo esperando Que caiga del cielo pa' mí que estoy volando Y solo subimos, mami, ¿qué haces? Bajando al menos que pa' bailarme pegadito Ya sé que ando en alto y parezco medio exclusivo Todo ese calorcito, mami, lo necesito Aunque tenga cara dura, baby, soy suavecito Mami, 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 mami Suéltate el pelo, dale pa' abajo Ando contra el suelo o pa' hacer trabajo Pareces modelo, pero no ha desfilado Me llevo hasta el cielo y me dejo abandono Déjate fluir, mami, por si nos encontramos Traje los condones por si acaso Dime si te acuerdas del pasado No sé tú, pero a mí me gusta hacerte Cuando caminas, que rica te ves Cuando me desfila, me empasó otra vez Te vi desde lejos, y sin madurez Borracho te dije que yo te parto entre Mezclando, javi, cariño Mezclando, javi, cariño Y mezclando, javi, cariño y mezclando, javi, cariño Y mezclando, javi, cariño Yo también no mezclando, javi, cariño Yo también que es un chiquito Dime qué es lo que vamos a hacer Yo tus labios quiero besar Morena linda, no sé qué fue Que lejos te empiezo a rezar Y no empiezo a perder la fe Suena tu nombre y me desenfoco Nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena y el corazón roto Ella es una de una, se ve en su rato Se dice que al pasar el tiempo Ni que las heridas sanan Yo te llevo en mis pensamientos Ella se ve una nena sana Ay, mami chula, no te miento A mí me enamoró la fama Pero si es por ti la suelto Uno se afana, una diosa Yo se lo he dicho Quiero cumplirle todos sus caprichos Sus fantasías y sus anhelos Si tú me dejas, te hago gemelo Debes intelectual hasta sin los espebuelos Si tuviera el poder, juro que el tiempo lo congelo Pa' hacerlo contigo, yo tú lo considero Peluche y Ferrero, aunque no sea febrero Yeah No hay otro nivel Tú eres el final Se expresa, genuina, es original No hay otro nivel Tú eres el final Tu cuerpo, guitarra, yo quiero afinar Y llévame pa' la capital Tu país quiero conocer Yo contigo quiero explorar Dime qué es lo que vamos a hacer Yo tus labios quiero besar Morena, linda, no sé qué fue De lejos te empiezo a rezar Y no pienso perder la fe Llevame pa' la capital Vale, mamá Duro Llevame pa' la capital Duro Que pido Llevame pa' la capital Tú, 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 tú Llevame pa' la capital Duro Let's go Tu corazón es mío a diario Como la lengua a los comentarios Tu corazón es mío a diario Que cometen más Y ahora Y empezó la noche Me encuentro contigo En cualquier lugar Son más de las doce Quiero estar contigo En madrugada Y empezó la noche Me encuentro contigo En cualquier lugar Son más de las doce Quiero estar contigo En madrugada Por la mañana Yo te veré Si tú me dejas Yo te amaré Por la mañana Yo te veré Si tú me dejas Yo te amaré Mami, tú me tienes asfixiado Mami, tú me tienes desesperado Mami, tú me tienes alocado Mami, tú me tienes desesperado La Cenicienta baila Se va con su actitud Y pide que la busque Su principito azul Me caigo en el Bugatti Quise en el Macerati Me estoy brillando mucho Para escribir lo Minami Comenta los Bogatti Que los nuevos y Andrati Nos ponen una cortica Estás mejor toque Papagatti Te montas en el carro Y mandamos en un delchero Pálcara Baja los cristales Suenan como cosas válvulas El Daddy Piano mega Con la música más que llega Deja con atalá La bodega Vamos sin surrelo Con el tanque lleno En medio de sereno Es que el amor se pone bueno Muy fresh Por la mañana Yo te veré Si tú me dejas Yo te amaré Por la mañana Yo te veré Si tú me dejas Yo te amaré El Beatbox Así que tú me dejas Soy buena, soy mala, me choque dan bala No papi, guau guau, mi cucho se ve agua Lo que hace me daño, yo lo hago una semana Yo se la bebé, donde llego se la para Que soy mala, que soy mala, que soy mala, que soy mala Estoy contento, muy calento Porta de necho, mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Si quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy cuero A ti te gusta el dinero y la interesada yo no la quiero Yo te soy sincero, pero mata cero A ti te di la mano y me cogiste el brazo entero Estoy contento, muy calento Porta de necho, mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Si estoy con ella en la cama, ella a mí me llama Dreamy ¿Qué fue? Dreamy Y parece que le duele algo, porque siempre me dicen Dreamy ¿Qué fue? Dreamy ¿Y qué fue? Dreamy Estarías bailando, estás conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella, pero después estás viendo ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando, estás conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando, estás conmigo No como amigos Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti Y que quieres buscarme, pero tú no eres así Yo lo sé, bebé, yo lo sé Pero tengo que decir Y sé que tú no puedes ser rey si no tienes la reina Tanto chipotle, yo soy quien te peina Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo Nadie te lo hace y cómo lo hace la reina Ey, si te veo con ella, se que rápido te late Pero no hay competencia, yo le di su jaque mate Tú tienes un alfil, pero sin feel Y a tu jefe hay que darle kill pill Pero yo aquí, natural chill Culo boobies y leves sin feel Ay amor, cuando te toco no hay que explicar Que tú no puedes ser rey si no tienes la reina Esta noche es por ley, yo soy quien te peina Cuando no como amor a tu hija, tu hija Ay, yo te lo hace y como lo se la ley Como lo se la ley Cuando no como amor a tu hija Como lo se la ley Want you to make me feel Like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you'll ever love Like I'm the only one who knows your heart Only girl in the world Like I'm the only one that's in command Cause I'm the only one who understands How to make you feel like a man Want you to make me feel like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you'll ever love Like I'm the only one who knows your heart Only one Want you to take it Like I'm thief in the night Hold me like a pillow Make me feel right Baby, I'll tell you all my secrets While I'm keeping you can come inside ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿O es la sopa? ¿Qué chingayos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿A huevo que es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿A huevo que es la sopa de hongos que me hace ver al marciano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!